El linaje de los Jowstar estuvo destinado a cosas grandes. Yo sé que ustedes podrán derrotar a Dio. ¿Acaso no vieron a mi espíritu maligno? En ese caso... ¡Holy shit! Puede cambiarlo todo. ¡Llamas eternas de Magician Red! Muéstrame el poder de tu Stunt. ¡Emeraldos Flash! ¡Bravo, señor Jowstar! ¡No importa! ¡Son todos del destino! ¡Eres un blanco perfecto para mi Zobardo! ¡No me jodas!